Luego de 10 años de intentarlo, al final los diputados del Congreso salvadoreño han dado la oportunidad para que los salvadoreños residentes fuera de nuestro país puedan participar en las próximas elecciones presidenciales. Según esta diputada del FMLN, la aprobación de la ley se logró, gracias al consenso de todos los partidos políticos. Bueno, podemos decir que oficialmente teníamos 10 años, ¿verdad?, de estar empujando esta iniciativa al interior de la Asamblea. Había tenido mucha resistencia realmente, principalmente por el partido Arena, ya que ellos se han sentido que están en desventaja, ¿verdad? Y es una ley que a nosotros nos da muchísimo gusto haberla llegado a aprobar. A feliz término decimos nosotros, al final fue una ley por unanimidad. A pesar de esta resistencia que tenía Arena, de apoyarla. Más allá del apoyo económico que hacen los con nacionales, es importante para el FMLN que se destaque el aporte político que ellos puedan hacer. Creemos que nuestros hermanos en el exterior, principalmente en Estados Unidos, tienen mucho que aportar al desarrollo de este país, más allá de la remesa, ¿verdad? Es necesario que conozcan las políticas, que conozcan las propuestas, que conozcan la realidad, para saber cómo realmente poderla cambiar. Y que su labor en el exterior, ¿verdad?, no sea tan presionada por mandar únicamente la remesa. Luego de esta aprobación, viene el trabajo territorial que todos los partidos políticos han comenzado a realizar, en aras de conseguir un apoyo electoral para las próximas elecciones. Estamos corriendo, hubo una gira desde nuestra jefatura en los Estados Unidos, encabezada por Norma Guevara, nuestra jefa de fracción, hablando ya con la diáspora, hablando ya con los diferentes sectores organizados en los Estados Unidos. Muchos de ellos conocían la propuesta, eran también proponentes de ella y le venían dando seguimiento. Pero como sabemos que tenemos una cantidad, ¿verdad?, diseminada en todos los Estados Unidos, muy significativa, cómo llegar a ellos es el reto ahora. Según los cálculos del Centro Nacional de Registros, serán más de 200 mil personas que tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al sufragio por primera vez. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero. Gracias. Gracias. Gracias.